Oramos por las personas enfermitas que por lo general todos los jueves nos encontrábamos aquí en la catedral. Hoy nos toca unirnos con ellos desde la casa. Agradecimiento por parte de la comunidad es lo que se respira en Azucar San Jorge desde que se ha estado transmitiendo la Sagrada Eucaristía. Los socañeros se han mostrado felices, dado que al no poder asistir a las iglesias por las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y Municipal, pueden escuchar la Palabra de Dios a través del Canal 2. Muchas gracias por permitirnos celebrar la Eucaristía por este medio. Excelente Padre, Gran Canal TV San Jorge, mil gracias siempre. Gracias TV San Jorge por la transmisión de este tipo de eventos, en tiempos de crisis y todos en hermandad. Felicitaciones TV San Jorge por estar siempre al lado de la comunidad ocañera en los grandes eventos y en momentos de crisis. Dios los bendiga. Éxitos. Gracias Padre por regalarnos esta Santa Eucaristía, pero sobre todo a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Gracias a TV San Jorge y a los sacerdotes por permitirnos celebrar la Santa Eucaristía por este medio. Miles de bendiciones. Son algunos de los mensajes que los fieles televidentes y feligreses han dejado, mostrando la acogida favorable de esta iniciativa. Gracias por preferirnos. Gracias por permitirnos estar siempre de su lado, del lado de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.